Las autoridades impuestas por Rusia en la región ucraniana de Kherson han declarado el estado de emergencia en los territorios bajo su control. Ocurre tras la destrucción este martes de la presa de Nueva Kajovka, de la que Moscú y Kiev se acusan mutuamente. Una fuente de emergencias de Rusia ha señalado que cerca de 2.700 casas han quedado inundadas en la región y el número de evacuados asciende a 1.300 personas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de abandonar a su suerte. A las decenas de miles de personas dijo que viven en la zona ocupada que se ha visto afectada. Según datos publicados por el Ministerio de Agricultura ucraniano, el desbordamiento ha provocado la inundación de 10.000 hectáreas de tierras agrícolas en el margen occidental del río Dnieper. La superficie negada es aún mayor en el margen oriental del río, pero las autoridades ucranianas no pueden ofrecer un balance preciso de daños al estar esta parte ocupada por Rusia.